El 2018 llega a su fin y cuando se realice el último balance los números arrojarán que Telefe fue el canal de televisión abierta que más audiencia tuvo a lo largo del año, principalmente gracias al éxito de la voz argentina y 100 días para enamorarse en el prime time de la pantalla chica. Y, si bien la emisora adquirida por Viacom dejará de usar el minuto a minuto, querrá volver a ganar la competencia frente al 13, que promete una importante renovación en su grilla de programación con grandes apuestas. Durante las dos primeras semanas del año, Telefe seguirá emitiendo la otra voz con nuevas historias del exitoso programa conducido por Marley, a pesar de ya conocerse al ganador del certamen. A las 23, ya desde la semana pasada, se emiten episodios de una nueva temporada de Caso Cerrado, sin censura, el famoso ciclo de la doctora Ana María Polo. Y para terminar la noche, continúa la novela turca cara para Ask. Ahora bien, el día clave para Telefe será el 14 de enero. A través de su pantalla y de las redes sociales, el canal ya comenzó a anunciar su «Super Lunes», en el que estrenará tres programas en el prime time, «Minuto para ganar», «Campanas en la noche» y «Verdades secretas». Un minuto para ganar iría desde las 21,30. El ciclo de entretenimientos que reparte hasta un millón de pesos a sus concursantes será conducido, nuevamente, por Marley. Campanas en la noche es la ficción con la que el canal busca reemplazar a 100 días para enamorarse. El thriller, que ya se terminó de grabar, se emitirá desde las 22,30 y contará con los papeles protagónicos de Federico Amador, Calu Rivero y Esteban Lamote. Por su parte, «Verdades secretas» es una novela brasileña de Rede Globo, muy exitosa en el país vecino. En la vereda de enfrente, en el 13 sigue «Mi hermano» es un clon al término de Telenoche hasta mediados de enero. En reemplazo de Show, «Smash» se emite el mundo del espectáculo, con importantes estrenos de películas. En enero se estrena «Corte y confección», el nuevo programa de Andrea Politi que se emitirá por la tarde en el lugar de los especialistas del show, y Mirta Legrán dará sus clásicos programas desde Mar del Plata los fines de semana. Para el Prime Time Diario llegan dos grandes novedades. Cido Katzka, una carta que nunca le falla al canal, debuta el 14 de enero con un nuevo programa entretenimientos que se llamará Otra Noche Familiar, que incluye el ya clásico juego El Perro del Millón. Y a la emisora llegará una novela turca, Amores Cruzados para Siempre, muy famosa en su país, que cuenta con dos temporadas y 31 episodios. Más adelante llegará la ficción a la que apuesta el canal, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, protagonizada por Eugenia, a la China, Suárez y, Benjamín Vicuña. En abril debutará la temporada número 30 de Show, «Smash». De esta manera, el Prime Time veraniego de las dos principales emisoras contará con entretenimiento, ficciones nacionales y extranjeras en la búsqueda del liderazgo del rey teen en un nuevo año que comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!